Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Planeta Z en el cual vamos a continuar con esta gran aventura y prepárense porque para el capitulazo del día de hoy tengo planeado hacer pequeñas construcciones y también si nos da el tiempo vamos a salir de exploración pero lo primero que voy a hacer es mostrarle algunos de los pequeños cambios que he realizado detrás de cámara como por ejemplo, miren eh, traer a este aldeano hasta este lado fue pura casualidad, ¿se acuerdan del aldeano que tenía por acá? Bueno, estuve haciendo unas pruebitas detrás de cámara para comprobar por las dudas, no vaya a ser cosa que ustedes me quieran trolear después, pero no, no dudo de su sabiduría y muchos me habían dicho lo del tema del carrito con los rieles y bueno, estuve probando con algunos rieles y el carrito, lo puse todo por acá y lo traje al aldeano hasta este lado así que después lo que vamos a hacer más adelante es terminar de construir nuestra montaña rusa y nos vamos a traer algunos aldeanos que tenemos en el otro poblado bueno, otro de los cambios también que he realizado detrás de cámara, miren, tan tan tan, como pueden ver he sacado toda la plataforma que se encontraba debajo de nuestra casa flotante y ya tenemos la isla lista, así que vamos a terminar con algunas cositas medias básicas de la casa que como pueden ver ya tengo el inventario listo y preparado para el capitulazo del día de hoy para que todo sea lo más dinámico posible, así que bien, para ir arrancando entonces lo primero que vamos a hacer es seleccionar algunas losas que tengo por acá, unas escaleras y vamos a construir o mejor dicho terminar de darle un toquecito a toda esta parte, ¿sí? a la parte de nuestra isla y vamos a terminar de hacer esto por acá y acá vamos a sobresalir con una losa, vamos a hacer lo mismo por este lado sí, también vamos a ver si puedo decorar un poquito, vamos a usar el mod de, creo que era si no me acuerdo mal ahora en este, si no me acuerdo mal en este momento Dark Player o algo así creo que era, así que ahora lo vamos a estar utilizando porque me gustó muchísimo y hay varias cositas copadas que podemos hacer para decorar nuestra aldea y va a quedar muy bonita, bueno a ver si le puedo invocar ahí, vamos, una más, a ver, a ver, a ver, a ver, se nos viene la noche y no llego a invocarla, ahí está, ¡yipi! sí señor, muy bien ahí, bueno, a ver, por este lado tenía planeado armar tipo una mini canterita, sí, un mini cantero mejor dicho, no sé por qué me salió mini canterita, así que lo que vamos a hacer es rellenar toda esta parte, así de esta manera a ver, el pequeño Scotty lo vamos a dejar acá para que nos haga compañía, no lo quería dejar en la, que cuide las ovejas porque dice que se siente solo, así que bueno, pues lo traje para acá con nosotros para que no se sienta solito le voy a hacer otro reborde por esta parte, vamos a hacer así, así, a ver, compañero, justito, te me has quedado en el medio de la construcción vení para acá, a ver, venga chicos, venga compañero, a ver si viene, ah, por acá también vamos a hacer ahora la, la pequeña bajadita al laguito ahí está, lo vamos a dejar acá, en esta parte, y ahora sí vamos a construir acá, vamos a hacer una, en este lado tengo planeado hacer una pequeñita, pequeñita zona de cultivos, así que vamos a poner unos trigos por esta parte, y por acá miren, algo muy copado que se me estaba ocurriendo es sacar esto, así, vamos a ir sacando toda esta parte, y por este lado, por debajo, vamos a sacar también esto y entonces voy a poner unas cubetas de agua, y lo que voy a hacer, plantar cañas de azúcar por acá, vieron que las cañas de azúcar sí o sí necesitan tener agua cerquita, así que bueno, o sea, un bloque al lado, necesitan tener agua, si no, no van a crecer ah, por si alguien escucha la voz un poco rara, es que, no sé qué pasa, pero sigo un poco congestionado así que, espero que más o menos esté entendiendo lo que les quiero decir, y que no les moleste la voz así que bueno, entonces, por este lado, vamos a aprovechar, no, vamos a hacer así, esperen porque ya que estoy acá, quiero hacer un poquito de agua infinita, no, vaya a ser cosa que después tengamos que subir y bajar, y subir y bajar, como unos campeones entonces, apuntamos para este lado, y vamos a apuntar para este otro lado, y ya tendría agua infinita así que bien, sacamos por acá, perfecto, sacamos por acá, tenemos agua infinita bueno, entonces, con el agua infinita, vamos a ir rellenando toda esta parte tengo solamente dos cubetas, tendría que haber tenido una cubeta más, pero bueno, no pasa nada ahora después vamos a hacer otra cubeta más, que tengo bastante iron, pero de sobra la verdad que tenemos un montonazo de iron, cosa que, a lo mejor, me arme un golem dentro de la casa no sé qué opinarán ustedes, pero bueno, he seguido muchos de los consejos que me han dejado también así que muchas gracias a todas las personas que están día a día desde ese lado ahí comentando, compartiendo y dejando su licazo, que eso ayuda un montonazo al crecimiento del canal y a los videos, y aparte a la incentivación, ¿no es cierto? así que bueno, a ver, vamos a dejar esto por ahora y por el momento tal que así, a ver, vamos a agarrar unas piedras luminosas y vamos a iluminar esta zona, ya que estamos por acá vamos a hacer lo siguiente, vamos a sacar esto, y vamos a poner unas piedras luminosas y de paso tenemos un poquito de iluminación también por esa parte ¿tengo vallas? tenemos vallas, vamos a hacer así, vamos a dejar ya marcada la zona como para un pequeño farolito, a ver, yo quería poner un farolito por esta parte como para que de paso me dé un poco de iluminación en ambas zonas, ¿no es cierto? tanto como la entrada, y por esta parte vamos a poner otro por este lado los vamos a dejar marcados los faroles, a ver, yo no sé si quedará bien otro por acá acá voy a poner un farol, medio acá, bien a la esquina, sí, ahí voy a poner un farol entonces vamos a agarrar esto, y vamos a tener que armar o craftear algunas trampillas así que no se hagan problema, porque eso lo vamos a hacer ahora ponemos uno por acá, lo dejamos así momentáneamente esa no, bueno, ahora no importa, ahora la sacamos, a ver, y ponemos esto ahí bien, ahora, entonces ponemos otra iluminación más por este lado aprovechando que ya se nos está viniendo la noche vamos a ir optimizando esto, bien ahora tenemos iluminación por ahí, iluminación por allá ya la tendríamos listo otra de las cosas que quería agregar también mientras vamos a ir buscando, les voy contando sería terminar, o mejor dicho darle algunos pequeños retoquecitos a lo que es el tema del corral de ovejas que armamos bueno, algunas pequeñas reformas le voy a dar a ese corral así que eso lo vamos a hacer ahora a ver, qué de cosas que tenemos acá, madre mía, no pasa nada vamos a ir descartándonos de las cosas ustedes no se preocupen que todas estas cosas ahora de un momento para otro ya van a ir cobrando su, o mejor dicho van a ir teniendo su respectivo uso, ¿no es cierto? así que ustedes no se preocupen vamos a poner otra por acá ponemos así y le mandamos otra caña de azúcar por este lado así nos queda bien toda esta parte por esta parte tengo planeado hacer sí, un poquito de esto miren, vamos a hacer un vallado así simple vamos a agregar por ejemplo yo no sé si desde acá pero sí desde acá vamos a agregar un vallado así simple con piedra y por esta parte a lo mejor después coloque alguna pequeñita zona de cultivos también por acá o después más adelante voy a ver porque tengo miedo de caerme de este lado y eso es drástico puede ser complicado caerse de ese lado por acá también podríamos ir armando así un vallado a ver si consigo más roca ah, bueno, no tenemos roca cosa que vamos a tener que ir a buscar también un poquito de roca pero primero vamos a descartarnos las cosas que tenemos encima así ya vamos a ir haciendo espacio también y optimizando todo vamos a armar la pequeña zona de cultivo por esta parte es una pequeña zona de cultivo rápida pueden armarlo sin tener agua porque bueno, ya como pusimos el agua anteriormente por la parte de abajo de las cañas de azúcar nos valdría también para toda esta zona o bueno, eso es lo que creo que nos valdría también para esta zona así que ponemos así así y ya tendríamos todo esto listo bueno, por acá no sé qué pasó a ver, vamos a sacar esto vamos a sacar esto sacamos esto con esto a ver, a ver, a ver, a ver qué pasó por acá sacamos así, así y plantamos otra más bien, ya tendríamos esta pequeña zona de cultivos por este lado la dejaríamos así y acá a lo mejor esto no me convence mucho no, no esto no me convence para nada vamos a sacar esto y esto y acá le voy a agregar una cosa así y ahí tendríamos nuestra zona de cultivos acá se va a crecer de caña de azúcar no vamos a tener problema porque esa parte la vamos a tener tapada y ahora viene lo más suculento lo más copado esto lo vamos a dejar porque lo voy a necesitar para más adelante vamos a dejar algunas cositas en casa en el cofre de en el cofre de los alimentos sería este que más o menos está cargado yo sé que los cofres están muy muy cargados al igual que el inventario pero bueno no se preocupen a ver si tenemos algunas trampillas por acá y si no voy a tener que craftear alguna creo que no me cae ¡ah! por cierto bueno, también esta parte la tengo lista y preparada porque yo lo que quería hacer es agregar algunas cositas como por ejemplo un poquito de iluminación por este lado bueno, ahí he agregado otro cofre que en este cofre lo cargué de todos los bloques que vamos a utilizar para la construcción este me quedó vacío se acuerdan que lo teníamos acá me he traído el yunque he armado este cofrecito por acá también que tenemos varias cositas y por acá voy a sacar esta estantería esta estantería esta... sí, estantería se le puede decir ¿no es cierto? esto a ver vamos a sacarlo creo que era así me tengo que sacar esto ok a ver, a ver, a ver porque estamos muy complicados con el inventario a ver vamos a dejar esto por ejemplo esto que no lo necesito vamos a llevarnos lo que es a ver esto vamos a ver si lo puedo sacar bien ahora sí y nos vamos a cargar esta parte ¿se puede o no se puede? ahora sí, muy bien sacamos esto vamos a poner otra iluminación por acá y ahora sí encima le pondría el soporte de armaduras y quedaría bien y quedaría como la iluminación media camuflada ¿ven? y queda bien queda bien yo creo que se ve bastante bonito así que le ponemos por ahí eso y por acá voy a agregar otro soporte más de armaduras ya más adelante y acá voy a hacer toda una zona de cuadros acá por este lado no sé si les había mostrado también bueno, estuve llenando estas estas soportes de armadura bueno, por acá no tenemos más nada simplemente lo que teníamos anteriormente como siempre así que bien entonces vamos a seguir por esta parte ah, esta parte ya está iluminada así que vamos a agregar también un poquito más de bueno, iluminación por allá no sí que sí lo que voy a hacer es agregar un poquito de decoración que si no me equivoco ah, por acá también otra de las cosas que por vieron yo por eso lo armé para no olvidarme bueno como pueden ver acá tengo esta crafting table sí que muchísimo pero muchísimo me estuvieron diciendo que me armara un martillo que pica 4 bloques a la vez bueno me armé la crafting table porque siempre me olvidaba de craftear el martillo este así que más adelante vamos a craftear un martillo de estos bien copados bueno como pueden ver vamos a hacer así miren para que ustedes vean cómo sale el martillo y vamos a utilizar uno de estos martillos que son los martillos que tienen de a 4 bloques que bueno por ahora es uno de madera pero más adelante vamos a craftear uno bien copado podemos craftear hachas y varias cosas más que eso lo voy a hacer a lo mejor me crafteo uno de diamante no sé qué me recomiendan ustedes déjenme en los comentarios después qué me conviene más porque bueno como pueden ver son bastante cositas las que tenemos que utilizar ahí bastante diamantes así que por eso por eso compañeros la cosa se pone un poco complicada bueno la puerta me estuvieron diciendo muchos también el tema de la puerta lo quiero dejar libre por ahora y por el momento porque quiero conseguir lo que serían las puertas pero la más oscurita las puertas de roble creo que eran no las puertas de abeto me parece así que vamos a tratar de ver también en la expedición si conseguimos un poco de madera de abeto que nos va a venir muy bien tenemos 2 4 necesitamos 8 de estas a ver 8 trampillas creo que con 8 me va a alcanzar y si no bueno volvemos y crafteamos un poquito más vamos a poner la primera a ver sacamos esto por acá ah bueno me olvidé no sé van a decir mucho Omar ¿para qué agarraste las las hojas? ahora van a ver para qué agarré las hojas porque es muy importante para lo que agarré las hojas le digo la verdad usted ni se imagina para lo que agarré las hojas a ver no me quiero caer tampoco a ver si me caigo de la manera más inhóspita y no bueno no 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 esta no esta no tenía que ver acá vamos ahí muy bien perfecto pero ¿qué le pasa? a ver sacamos esto vamos a hacer así a ver bueno bueno a ver cerramos cerramos ok es que claro no se puede cerrar si estoy apretando el shift ¿no es cierto Omar? no no se puede bien sacamos esto de acá vamos a agarrar la pala y ya tendríamos uno de los faroles listo en lo que es nuestra nuestra isla flotante para que le dé un poquito de iluminación vamos a ir por este lado vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a poner uno por encima le ponemos uno por acá y hacemos así otro por este lado épale no me digan que armé se armé armado a ver la trapilla ¿dónde me quedó la trapilla? ahora creo que se cayó una de las trapillas ah no 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 claro pero Omar ¿qué pasa? tenía que haber armado todas las trapillas esta a ver vamos a hacer así 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 y ahí tenemos dos trapillas más que nos alcanzarían justito estaban todos fríamente calculados pero claro la matemática me falló por un momento así que no pasa nada ponemos esto por acá y le vamos a poner ufale de este lado está medio complicado pero miren eh ahí está muy bien sacamos esto y ahora sí tendríamos más o menos esta zona lista con ahí esa partecita así voy a ir a buscar un poquito de polvo de hueso así ya dejamos también bien cebada la situación agarramos polvo de hueso vamos a agarrar un poco más ¿no es cierto? de última nos sobra hueso así que lo que nos sobra son polvo de hueso así que ni se preocupe ni me preocupo por eso yo vamos a poner un poquito así también como para darle un poquito más de de estatura a la a lo que es la isla ¿no es cierto? a la toda la la ¿cómo sería esto? el pasto de la isla lo verde de la isla o algo así no sé cómo llamarle pero bueno miren por acá tenemos una zonita de cultivos momentánea provisoria porque eso no va a quedar así no se preocupen por este lado le voy a agregar así al horrando nomás un poco de de césped así que queden las antorchas ahí media camufladas ya después vamos a arreglar eso un poquito mejor eh esto ¿para qué lo había agarrado? se preguntará más de uno porque acá vamos a hacer un poquito de iluminación también en la casa si no estamos a oscuras y no tenemos muy buena iluminación así que sacamos esto y vamos a sacar esto y ya tendríamos un poco más de iluminación ¿ven? eh por debajo de la casting table hubiera agregado un poquito de iluminación pero no yo creo que está bien ahí vamos a hacer así vamos a agregar otro poquito de decoración por esta parte lo dejamos así y esto ya más o menos estaría cobrando un poquito más de vida como pueden ver bueno ahora lo que vamos a hacer es continuar eh a ver si no me equivoco tengo todo listo vamos a dejar algunas cosas que no necesitamos como por ejemplo esto el polvo de hueso lo voy a dejar porque no lo necesito por ahora y por el momento esto también lo vamos a dejar por acá después lo vamos a utilizar más adelante me voy a llevar la mitad porque eh si salimos de expedición con Z de Scotty vamos a necesitar bastante alimento por si las dudas eh bueno vamos a ir hacia el poblado y vamos a continuar con otra de las construcciones también que tengo planeada que sería construir eh un poquito el tema de el lugar donde vamos a poner los caballos y todo sería un establo pero no el típico establo donde están solamente los caballos sino que también va a haber vacas y seguramente que ahí meta los chanchitos y después armemos un gallinero aparte en el cual vamos a ir a meter las gallinas ahí ¿no es cierto? tipo como el de las ovejas medio apartado porque bueno lo que más necesito yo en este momento son plumas que es lo fundamental ¡uapale! un enderman ojo ojo ¿dónde está? ¿dónde está? que lo va a agarrar Zeta Scotty y lo va a desplumar al enderman a ver bueno entonces como les decía vamos a terminar de construir esta parte no no otra de las partes esperen esta parte sí que la voy a terminar de construir ahora antes de construir de terminar de construir el establo lo que quiero hacer es darle un poquito más de decoración a la parte de las ovejas y como les decía lo que más vamos a necesitar son plumas y todo el tema de lana porque vieron que la lana la podemos comerciar a Zeta Scotty la podemos comerciar con el aldeano y nos da también bastantes opciones ¿no es cierto? y el tema de las plumas la necesitamos para poder armar las flechas y aparte conseguimos huevo que también nos viene bien por si necesitamos un poquito de alimento y tenemos después un poquito de comida también bueno las ovejas no sé por qué se me salen otra de las pequeñas cosas que no entiendo por qué se salen las ovejas a ver ovejita por favor después te vamos a dar algún color en especial tengo muchos colores por ahí así que luego lo vamos a ir viendo de a poquito se me va la voz no sé por qué se me va la voz pero bueno se me mezclan las palabras ovejas voz de todo un poco a ver vamos a ir saliendo esto esto por acá esto por acá y esto por acá y ahora ¿qué vas a hacer Omar? más de uno se debe estar preguntando en este mismo instante lo que Omar va a hacer va a agarrar un poquito de tronco roble y lo vamos a ir poniendo de esta manera para darle un poquito más de decoración a este ganado de ovejas wow bueno ahí estaba la cueva no 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 a ver si se me cae el compañero ahí y la liamos a niveles Dios con Z de Scotty esperen esperen vamos a hacer así vamos a poner tengo tierra si tenemos bloques de tierra vamos a poner un par de bloquecitos de tierra por acá y otro por este lado no quiero que se caiga Z de Scotty por ahí y ahí sí que la liemos ponemos uno por acá otro por acá otro por acá otro por acá perfecto miren y esto va a quedar espectacular les puedo asegurar que con este bordeadito ya le vamos a dar un poquito más de color a lo que es el ganado de ovejas y aparte el ganado de ovejas es muy muy útil ya les digo lo vamos a necesitar un montonazo y ahora vamos a necesitar por cierto que estoy pensando también mucha lana roja vamos a necesitar muchísima lana roja y me olvidé algo muy importante que es el hilo pero no pasa nada porque lo podemos ir a buscar en cualquier momento a casa así que vamos a hacer así así a ver a ver a ver y por acá ahora sí tenemos eso listo otra de las cosas que me olvidé es el agua bueno vamos a aprovechar vamos a ir a esta casa vamos a buscar un poquito de hilo ven que le da otro color esto ya tiene otro toque diferente a lo que estaba antes y ahora con el agua le va a dar un toque mucho más espectacular a esta casa y miren como queda la casa flotante la isla flotante quedó muy muy buena espero que les esté gustando como se ve desde ese lado espero que se esté viendo bien copadito vamos a ir a esta casa dije vamos a ir a esta casa sacamos un poco de hilo porque lo voy a necesitar muchísimo vamos a ir a buscar un poco de hilo a ver hilo 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 donde tenía acá tenemos bueno vamos a sacar esto con esto más o menos me alcanzaría y me tendría que estar casi casi sobrando yo les diría que casi sobrando ponemos esto por acá y otra de las cositas que les quería mostrar aprovechando que tengo a ver yo tenía más madera por este lado no me acuerdo qué tipo de madera tenía a ver si no me equivoco por acá tenemos que tener tengo amigo mío tronco de acacia y esto no lo vamos a hacer de roble vamos a ver miren lo que quiero hacer es otra cosa porque me estoy olvidando y si no nos vamos a ir de un lado para el otro y nadie va a entender nada vamos a apretar la tecla C y miren estas decoraciones quedarían muy bonitas en esta parte de la isla no es cierto a ver vamos a hacer lo siguiente vamos a decorar porque hay varias cositas hay muchas cositas por hacer así que lo primero que voy a hacer en esta parte es agregar uno de estos que tenemos necesitamos madera de esto ok a ver a ver a ver madera de donde consigo madera perfecto necesitamos la madera amigo mío claro es una madera especial por ese es el tema ese es el tema necesitamos esta madera y esta madera si no me equivoco sale exclusivamente con la madera claro el tronco de abeto compañeros necesitamos el famosísimo tronco de abeto bueno no pasa nada vamos a tratar de agarrar lo que más podamos con el tronco de roble voy a hacer un par más o menos dos stacks a ver que podemos hacer con dos stacks de madera de roble a ver con el roble podríamos hacer lo siguiente podemos hacer estos banquitos de roble que quedarían muy copados vamos a armar este miren con este podemos armar ah amigo bueno 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 pero hay un montón de decoraciones la verdad que las decoraciones están muy bonitas y me gustaría tener vamos a hacer así a ver me gustaría tener decorando uno de estos que creo que si no me equivoco el de roble tendría que ser en este si no me equivoco ah no con la madera de jungla uff bueno 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 a ver con la madera de roble podemos sacar uno de estos claro pero necesito más espacio bueno no pasa nada a ver vamos a hacer espacio en el inventario mar por favor vamos a hacer así vamos a mandar toda la tierra que no necesito que la vamos a utilizar más adelante y vamos a reservar esto porque no me lo quiero gastar porque lo vamos a necesitar para armar el establo y ahora si si no me equivoco ahora tengo el espacio suficiente como para poder armar esto por ejemplo vamos a armar no pero no puede ser a ver esto vamos a armar uno se armó o no se armó uno no no se armó claro si Omar se metió toda la cosa no Omar por favor que es lo que estás haciendo a ver vamos a poner uno y uno vamos a poner uno y uno chicos porque si no a ver vamos a hacer así esto será con el tronco de roble si con la madera de roble podemos sacar uno podemos sacar uno y dos entonces hacemos así con ese podemos sacar uno ahora tendríamos que tener este que era con la cubeta de agua vamos a llenar las cubetas de agua una por acá y otra por acá que las cubetas de agua la podemos armar igual porque no no tengo problema porque podemos armar un montón de cubetas y después ahí ahí lo que nos sobra así que vamos a armar uno y dos y miren esto quedaría muy bueno a ver como queda esto decorando toda la casa vamos a poner uno por este lado por este lado por esta parte miren ahí queda bonito yo creo que queda bueno por ahí y vamos a poner otro más por esta parte no no ese lo vamos a guardar para el establo este lo vamos a guardar para decorar un poquito lo que es el establo así que vamos a poner este por acá me voy a sacar un poco de tronco de roble y vamos a armar este asiento de roble este asiento de tronco de roble a ver si tengo vamos a armar uno y podríamos hacer dos dos con dos va a andar bien miren podemos poner uno por esta parte así y podemos poner otro medio de frente por esto por este lado miren sacamos la antorcha y ponemos otro por acá y ahí le vamos a poner una mesita de estas bien copadas que hay si es que tengo madera a ver si es que tenemos madera podríamos agregar una masita de una masita una mesita de roble que queda muy bonita miren miren compañeros esto ya tiene otro color pero no me gustó en esta parte les digo la verdad es como que queda muy alta para estos banquitos es como que como que no me agrada para esos banquitos pero la podríamos poner no sé por acá miren por ahí podríamos poner una mesita y está y tenemos una mesita por esa parte a ver que otra cosa podemos armar copada bueno en la planta ya les digo el macetero necesitamos si o si conseguir la madera de roble pero bueno a ver para armar esto que necesito oh compañeros también necesito madera de roble no me la puedo creer la de abeto sería esa la madera de abeto cosa que esa madera también tenemos bastantes cositas por acá copadas a ver a ver a ver a ver bueno esto no me acuerdo ah miren con un hacha vamos a craftearlo para darle un poquito también de color a toda esta parte no es cierto miren lo podríamos poner por acá para decorar un poquito nuestra isla miren que bueno que queda ahí nada queda espectacular a ver lo puedo sacar quisiera que me quede mirando para el otro lado ya veo que me lo cargo con esto ojalá que no yupi bien no me lo cargo lo ponemos así ahora si miren mirando ahí y queda muy bueno queda muy bueno y si no me equivoco había unas cosas para decorar que le podíamos poner de costado me parece si mal no me acuerdo ahora en este momento no creo que la estoy no me la estoy jugando mucho bueno más o menos ahí vamos a dejar esto estaría bueno poder armar lo que sería esto el macetero este me encantó pero claro necesitamos si o si la madera de abeto así que vamos a ver si la puedo conseguir luego bien ya tenemos lo que vinimos a buscar porque nos estuvimos entreteniendo un montón y nos olvidamos de craftear de llevarnos mejor dicho las cosas fundamentales como por ejemplo esto lo voy a utilizar para la decoración tenemos todo listo entonces me voy a llevar esto también por acá equipado y ahora si nos vamos directamente a continuar con la construcción si no después Omar sigue y sigue y la cosa se va pasando y quedamos ahí no es cierto así que bueno vamos a ir por acá me voy a llevar las dos cubetas ya que estamos para ahorrar tiempo me tenía que haber armado una cubeta de agua un poquito más para tener para tener un poquito más de agua para tener ya tres también vamos a tener que terminar de armar todo esto como les dije hoy al principio vamos a armar después a lo mejor en el próximo capítulo porque tengo que conseguir bastante roca para poder conectar un poblado con el otro y ya empezar a transportar algunos aldeanos útiles como por ejemplo me gustaría tener el aldeano cartógrafo y también estaría bueno tener el aldeano que está en la biblioteca pero bueno eso lo vamos a ver más adelante ahora vamos a continuar por este lado vamos a hacer así y vamos a agregar por esta parte que yo mal no me acuerdo lo que había hecho era esto miren vamos a hacer así vamos a tratar de sacar un poquito para acá para que las ovejas tengan donde tomar agua donde refrescarse si no como se van a refrescar no tienen donde refrescarse las ovejitas estas así que ponemos por acá por acá lo que voy a hacer es agarrar bueno por acá vamos a terminar de rellenar esto si o si hay que rellenar esto porque acá me lo cargué mal así que vamos a hacer así vamos a compañero para no estar yendo y viniendo vamos a hacer el típico cuadradito oh no pero wow bueno ahí está la bajada de la cueva se acuerdan que habíamos explorado antiguamente en un principio cuando todo estaba que teníamos que rellenar esa parte que yo le dije no sabía que hacer si rellenar todo eso o no y al final digo vamos a tapar toda esa parte si no después no teníamos nada se acuerdan que lo habíamos explorado no había mucho por ahí lo que si tenemos que terminar a lo mejor de explorar que estaría muy bueno es la parte donde están las los rieles para conseguir más rieles así que tendríamos esto listo por ahí vamos a agregar a ver si puedo agregar claro no me puedo tirar pero si puedo agregar una a ver si puedo vamos por acá podemos poner una si la oveja me deja ahí está muy bien vamos a tapar esto y por acá podríamos agregar otro farol aunque no los faroles después los vamos a agregar porque los faroles tengo en mente agregar alguna que otra cosita un poquito más copada me tendría que haber traído un poquito de caña de azúcar a ver si puedo ir a buscar que me agarra la tosa ahora compañero tranquilo que no pasa nada está todo fríamente calculado que me voy ahora en directo pero no pasa nada a ver vamos a ir a buscar estaría bueno haber ido a buscar claro caña de azúcar no tengo por esta parte pensé que tenía pero bueno no pasa nada vamos a continuar felices y contentos vamos a ver si puedo terminar de armar lo que sería la parte de nuestro futuro corral para caballos y ovejas no para caballos y vacas así que esto lo vamos a dejar por este lado vamos a agarrar esto vamos a agarrar esto y vamos a hacer así seguramente que hoy me va a faltar alguna que otra construcción que tengo planeada porque estoy viendo las escaleras de las escaleras de roca pero claro estas eran para la casa pero necesito si o si encontrar madera de abeto así que por eso bueno de última si no encuentro madera de abeto la haré con madera de roble pero la idea es tratar de encontrar madera de abeto así que vamos a ver si puedo conseguir por lo menos un poquito de madera de abeto aunque sea no necesito tampoco un stack completo necesitaría no sé si la mitad tampoco ni tampoco más que la mitad pero si necesito bastante les puedo asegurar bueno vamos a poner esto por acá esto por acá vamos a hacer así vamos a sacar un poquito de vallas porque necesito más o menos a ver encima las vallas están súper caras están más caras que antes antes estabas un poquito más barata ahora se encarecieron un poco pero no pasa nada tenemos bastante palo vamos a hacer así por esta parte vamos a sacar esto y más adelante claro voy a tener que agregar también un poquito de iluminación no sé si se me están escapando las ovejas o qué está pasando pero estoy estoy como confundido con el tema de las ovejas ¿eh? ¿por qué las ovejas se me están escapando? bueno por acá vamos a hacer también otra división vamos a hacer así uno, dos, tres a ver y podríamos por acá cerrarlo podríamos bajar y ya tendríamos la parte para otra para otra división ¿ven? y podemos hacer así y acá sí que lo vamos vamos a cerrar de esta manera así no se nos mezclan los caballos y tienen los dos su propia zona así que hacemos así y por este lado por este lado lo dejaría así y por acá así que le vamos a sacar esto así queda bien esto lo sacamos tendríamos una zona para uno y otra zona de estar para otro esta parte de acá atrás lo sacaría también vamos a sacar esto esperen esto lo vamos a sacar vamos a hacer así y vamos a poner uno, dos, tres por acá y por encima lo vamos a vallar ahora sí lo vallamos por acá y lo cerramos de esta manera así queda un poquito más bonito este lado lo voy a dejar así como está podemos cerrar por esta parte y lo dejamos así como una pequeña ventanita este lado también lo vamos a cerrar por completo y le vamos a dejar como una como hicimos en el otro lado ¿no es cierto? le vamos a sacar las vallas que están de este lado sacamos esto a ver por acá y esto bueno me quedo sin madera ahora en este momento vamos a utilizar las losas ya que estamos y no tenemos pérdida alguna ahí está y esto nos quedaría así ya tendríamos esta parte exclusivamente reservada para lo que serían los caballos así que por acá ponemos esto y claro vamos a tener que hacer una puerta media rara por acá porque si no después los caballos no vamos a poder ni ingresar y tampoco se nos van a escapar así que no quiero que pase eso por este lado vamos a tener que hacer una pequeña reforma sacando esto y así lo dejaríamos por esta parte bien por esa parte me gusta como que no sé ustedes que opinarán desde ese lado vamos a agarrar esto vamos a ir por la parte de encima y vamos a hacer esto rápido miren esto es muy sencillo esto creo que es lo más sencillo de esta construcción de la construcción del establo creo que es lo más fácil porque vamos a tener que ir poniendo toda losa por esta parte así vamos a poner todas las losas por acá opale ahí subimos y hacemos así miren una dos por acá opale ahí que se me fue una esa no se tenía que haber ido no 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 y sobresalimos con una esta me la voy a cargar así vamos a hacer y vamos a poner tres de este lado vamos a ir rellenando a lo mejor esto es un poquito lo más pesado que tenemos que ir rellenando por este lado pero vamos a conseguir hacer el dos por uno con esto o mejor dicho casi el tres por uno porque vamos a ver si puedo meter chanchitos y vacas y caballos con esto va a ser el establo típico pero no tan típico opale ahí me fui una solamente tenemos que hacer tres por si alguien se lo está armando también vamos a hacer solamente tres por esta parte porque le vamos a hacer como una pequeña escalada para que vaya con diferentes niveles ¿no es cierto? para que tenga un nivelado bien copadito y que desde abajo se vea bien cool así que bien hacemos esto por acá bueno que si me van ahí lo que si claro vamos a necesitar un montonazo de de como es de losas pero no pasa nada porque por suerte tenemos un monton así que vamos a armar losa tenemos un stack dos casi dos stacks casi casi se podría decir que dos stacks si con los que se nos cayeron tenemos dos stacks limpitos bueno no se porque tengo la garganta un poco ahí como media jodida otra vez es que esta desde desde hace tiempo la garganta si no se porque esta así pero bueno no pasa nada esto ya se va a pasar en algún momento se tiene que calmar por acá le vamos a ir poniendo por encima ven como les decía y hacemos como un pequeño desnivel si hacemos 3 y 3 y nos quedaría espectacular a ver vamos a llenar hasta llegar a tope a lo mejor esto es un poquito lento el proceso pero ahora van a ver como se ve todo desde abajo se ve muy bonito y muy copado a mi me gusta mucho como quedaría este establo estuve más o menos haciendo varios planes bueno ese ahí no me gusta para nada a ver sacar esto y vamos a tener que hacer así es medio complicado después de abajo claro vamos a tener que reformar un poquito esa parte porque no me gusta como se ve aunque no tiene mucha pérdida tampoco que digamos como que se ve bien y a la vez no gusta o sea gusta y no gusta no es cierto a ver vamos a poner así un poquito más rápido si podemos agilizar madre mía la noche se viene como si no hubiera un mañana pasamos de la noche al día de un momento para otro así pum pam y ya estamos en la noche y pum pam y estamos en el día bueno vamos a poner esto así bien las ovejas ahí que están a tope de power ¿vieron? estuve más o menos controlando el tema del audio espero que no se escuche muy fuerte ni muy bajito tampoco así que esté más o menos controlado porque bueno se me había desconfigurado un poco toda la situación y tuve que hacer un par de reconfiguraciones pero creo que más o menos está todo fríamente calculado para que esté agradablemente bien el sonido y el tema del audio de la voz también y todo esté en su debido lugar ¿no es cierto? bien ahora sí tendríamos esta parte acá sí que le voy a armar un pequeño caminito todo alrededor porque me gusta esto del caminito que quede bien copado vamos por acá por acá sacamos esto hacemos un caminito así y miren esto queda muy muy bueno y creo que ya para el próximo capítulo vamos a tener las vacas ¡eh! ¡ah! tenía tenía dos vacas yo encerradas así que me las voy a traer detrás de cámara seguramente porque tenía dos vacas ¿se acuerdan que había que habíamos agarrado una antiguamente casi en las primeras partes del capítulo también tenemos otra por aquel lado y otra en nuestra primera casa así que vamos a andar muy bien con el tema de las vacas vamos a tener un ganado en 0.1 así que en 0 coma tenemos un ganado listo bien por acá tendríamos esta parte lista vamos a agregar un par de vallas más ¡puf! el tema de las vallas compañeros la verdad que las vallas se me están yendo como si no hubiera mañana bueno no pasa nada vamos a armar un par más de vallas por acá hacemos así así y ponemos palitos por el medio y con esto nos saldrían 41 vallas que las vallas la verdad que se van pero a niveles ponemos otra dos por acá y dejamos la entrada la entrada bueno la entrada la vamos a tener que dejar por acá queda media rara la entrada no sé por qué queda media rara bueno hacemos dos o sea le hacemos una boca de dos a la entrada y listo uno dos a ver por qué me quedó mal uno dos y claro nos queda doble bueno no pasa nada queda bien igual creo que queda bien vamos a ver más adelante cuando le pongamos la puerta de valla y ya tendríamos el resultado final bueno por ahí quedaría esto así y por acá en el medio yo creo que le voy a poner madera lo vamos a cerrar como hicimos con la separación en ese lado así lo vamos a separar de acá hacemos así y por encima le vamos a agregar vallas pero solamente por encima a lo mejor las gallinas se pasan en uno no sé si las gallinas se pasarán sobre el uno entonces vamos a hacer lo siguiente por las dudas para prevenir y si las gallinas se pasan yo creo que ya con esto no se van a pasar así que hacemos así y listo no creo que las gallinas pasen por ese lado ni tampoco las vacas y tenemos toda esta parte cubierta ahí como pueden ver no se va a llover porque está todo bien calculado ¿no es cierto? por acá a lo mejor esta parte queda media feucha y saque todo esto para que como por dentro se vea bien ¿no es cierto? y le pongamos todo madera de roble y miren creo que queda muy bonito esto con la madera de roble y le da un toque muy muy rústico a la construcción ¿no es cierto? bien estilo medieval tiene esto es que no es estilo medieval crudo es como un estilo entremezclado ¿no? porque el estilo medieval crudo tendría otro estilo esto no tiene estilo medieval sino que tiene un toque entre lo moderno y lo rústico y lo medieval es una cosa bastante bastante mezcladita ¿sí? así que creo que queda bien no sé qué opinar a ustedes si les gusta licazo bien arriba como siempre les digo comentario y compartida si agradecen un montonazo así que vamos a poner esto por acá esto por acá y ya saben si me quieren dejar sus recomendaciones pueden hacerlo en los comentarios de este videazo que ni bien pueda lo voy a estar empleando en cada nuevo capítulo que se nos sume a la colección así que bien por acá también vamos a cerrar esta parte así que esto esto es una zona bien fusionada creo que la fusión quedó bastante copada quedó bonita no sé qué dirán ustedes a ver por acá tendríamos que cerrar esto con losas y esto quedaría así bien así nos queda esta parte creo que queda muy bien esperen la parte de arriba hay que solucionar algo porque creo que la lié un poquito me parece si no me equivoco si yo sabía que la había liado y había dejado por acá doble que no no tiene que quedar doble tiene que quedar simple y ahora sí bien vamos a sacar esto y ya tenemos esta zona terminada lista para que vengan los nuevos animales a habitarla y no sé si no me paso no sé si si me quedaría mal sobre no miren queda muy bien si me sobrepaso uno madre mía que la voz ahí está como si no hubiera mañana vamos a sobrepasar uno y esto queda muy bonito miren me van a decir que no espero que les esté gustando de verdad espero que les esté gustando como queda este corral no sé si corral o llamarlo establo porque bueno es una mezcla entre todo ¿no? un granero sería un granero con un toque diferente típico granerito donde tenemos todos los animales conjuntos miren tenemos por acá vamos a meter los chanchitos las vacas en esta parte vamos a tener nuestros caballos y seguramente que después arme un establo aparte para otros caballos un poquito más personales como spirit ¿no es cierto? y mal chica por acá tenemos esta parte que ha quedado muy bonita vamos a agregar así medio a la perdida por acá hacemos así y hacemos también un poquito por esta parte y acá yo le agregaría ya que estamos vamos a agregar un farol pero claro quiero hacer otro farol no tan típico a ver si me sale vamos a ver porque ahora me faltarían bastantes materiales no me faltan tronco de roble bueno lo que vamos a hacer es aprovechar los últimos minutos y vamos a hacer un poquito de exploración ya tenemos esto listo tenemos nuestro nuestro como es nuestra zona de ovejas toda terminada tenemos nuestro establo ya terminado para que vengan los animalitos a nuestra casa ¿no es cierto? para que vengan a habitar a convivir en este tremendo poblado y bueno vamos a hacer un poquito de expedición ya que estamos aprovechamos la noche de paso y vemos si nos encontramos algún enderman o no no me voy a llevar a Spirit porque una que está en casa creo si no me equivoco y la otra porque vamos a tener que cruzar un poco de agua cosa que dudo también si me voy a llevar a Scotty o no si no vamos a llevar a Scotty porque después de última está bien chetado nuestro compañero así que no vamos a tener ningún problema vamos a neutralizar al zombie este uno dos vamos ahí Scotty le pegué a Scotty sin querer quedando muy bien neutralizado y vamos a ir por este lado vamos a salir de expedición a ver yo tengo el mapa por acá si no me equivoco y la idea sería salir por esta parte esperen que me está por agarrar un zombie opale no zombie zombie vamos zombie malo a ver bien seta Scotty vamos todavía ahí que mi compañero me está protegiendo como si no hubiera mañana a ver tengo carne de zombie si tengo carne de zombie de sobra porque voy a necesitar carne bueno 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 pero que les pasa a los zombie hoy que están a tope ahí vamos vamos uno más si señor compañero vamos bien ahí vamos todavía es un crack es un winner es una bestia parda lo vamos a alimentar un poquito no se como irá a ver como está de comida vamos vamos bien ahí si señor está a tope de power y ahora si vamos a ir un poquito de expedición vamos a ir viendo que es lo que encontramos tenía la idea a ver si me deja esto tenía la idea de salir a ver el tema de cómo era el zoom de esto ya ni me acuerdo cómo usar el mapa este tenemos todo esto explorado yo no sé si ir para este lado si seguir explorando toda esta zona o explorar un poquito claro el tema del desierto por ahí no vamos a explorar un poco esta zona vamos a ver hasta dónde podemos llegar vamos a salir tendríamos que agarrar la parte de a ver si no me equivoco bueno vamos a marcar con un waypoint se puede marcar con un point esto seguir a ver seguir el personaje no me acuerdo cómo se usaba esto ahora madre mía no si este hombre es a nivel acá tenemos no no tenemos los puntos ahí y tendríamos la campanita bueno no me acuerdo cómo se marcaba el waypoint con esto así que no pasa nada vamos a salir y vamos a continuar por esta parte vamos a ir derechito por este lado si no me equivoco creo que es por acá creo que es no si no me equivoco en este momento no por acá tenemos el poblado del dorado tendría que agarrar por esta otra parte yo tendríamos que salir por la parte de atrás a ver si no me equivoco tendríamos que ir por este lado por este lado lo vamos a ir en expedición bueno por acá tenemos tipo un niebla o un no esto sería como un niebla más o menos un una mezcla de niebla y no tan niebla algo de niebla medio no nieblado a ver si vamos bien por esta parte creo que por esta parte vamos bien si no me equivoco tendríamos que estar saliendo déjenme comprobar si vamos bien si vamos bien bien vamos a ir explorando toda esta zona a ver con que nos encontramos por este lado se acuerdan que habíamos encontrado si no me equivoco también el spawn de esqueletos pero es como que está todo muy en la zona muy cerquita tenemos otro speedit más por acá miren otro speedit a ver bueno ese es speedit el caballito blanco no en realidad claro mucha gente me decía speedit es el caballo blanco si pero el caballo blanco de planeta z porque speedit en realidad es el caballo de una película pero no es blanco el caballo podemos matar esta araña miren de día son de día las tenemos re controladas vamos a ir por este lado que vamos bien como le decía el tema de speedit en la película no es blanco sino que es medio marroncito tenía razón mucha gente yo no sé por qué estaba pensado estaba pensando en que speedit era blanco pero no era blanco en realidad era tipo cremita si no me equivoco en este momento era un color cremita más o menos tenía speedit no sé si por acá no habíamos andado y el mapa me está marcando malísimamente mal pero vamos bien por esta parte yo creo que vamos bien habíamos encontrado el spawn de esqueleto por este lado si no me equivoco ahora en este mismo momento a lo mejor me estoy jugando y me recontra equivoco y habíamos venido por acá o no no sé pero vamos a tratar de pasar por zonas donde no haya mucha agua porque si no nuestro compañero después no va a poder pasar y se los va a complicar porque los caballos iba a decir los perros pueden pasar el agua pero no tanto no tanto pueden pasar el agua hasta un cierto punto o sea si el lugar el lugar es muy muy largo después él se queda en el lugarcito y cuando volvemos él nos estaría esperando así que vamos a ir pasando por esta parte a ver si puedo pasar por acá vamos muy bien tenemos zona de agua lo tenemos yo creo que por acá estaría bueno hacer esto miren podemos hacer así no sé por qué me la estoy complicando tanto en realidad porque podríamos ir sacando con esta mega pala que tenemos tenía que haberme armado la pala bien cheta de cuatro bloques ¿no es cierto? bien por ahí viene el set scotty que no tiene problema no se ahoga ni nada ustedes no se hagan problema que él va a venir sal y salvo hasta esta zona ustedes no se preocupen bueno por acá si no me equivoco habíamos encontrado el spawn de esqueletos cosa que tuviera que marcar esta zona ¿por qué no me marcaba en el mapa? no sé por qué no me marcaba en el mapa miren me marca como inexplorado y lo habíamos explorado pero bueno así está el mapa este así funciona este mapa pero no pasa nada compañeros ya después la voy a dejar marcadita porque eso también es otra cosita pendiente que tenemos tratar de armar bueno qué cantidad de caballos que hay por este lado ahí viene nuestro compañerito viene bien feliz y contento meneando su colita como si no hubiera mañana vamos a ir por este lado y vamos a tratar de explorar esta zona que no la habíamos explorado bien yo me acuerdo que habíamos llegado hasta este punto pero no habíamos seguido explorando toda esa parte desértica que va a venir muy bien y creo que estoy viendo un enderman no es un cactus me confundo enderman con cactus no me lo puedo creer y vamos a ver si podemos traspasar los límites y encontrar la planta de abeto que tanto necesito que tanto quiero esa planta tan apreciada que estoy esperando encontrar y que en algún momento espero encontrar que por favor ojalá que la pueda encontrar miren miren creo que no allá tenemos bosque si no me equivoco ojo que eso es un bosque un bosque de los grandes así que vamos a tratar de pasar por ahí a ver si vamos bien si vamos bien vamos explorando toda esta zona nueva ahí va nuestro compañero también toda esta zona nueva que por acá a lo mejor quien dice que encuentro planta de abeto no sé si voy a encontrar planta de abeto o no pero espero poder encontrarla a ver vamos a chequear un poquito por este lado y yo creo que hasta acá vamos a ir dejando lo que sería el videazo del día de hoy porque no sé cuánto tiempo irá de grabación y creo que vamos bastante tiempo de grabación bueno miren por acá tenemos una cueva ojo 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 tenemos flor de cuevón por ese lado a lo mejor en el capítulo que viene hacemos un poquito de cueva y seguimos explorando en la búsqueda del abeto en la planta del abeto estoy buscando una planta de abeto que espero encontrar espero encontrar una suculenta planta de abeto y ya ahí nos recolectamos todo lo que podamos y nos llevamos con nosotros los brotes porque claro si no después vamos a tener que venir cada ratito para este lado y no está bueno bueno creo que por acá hay más cueva miren hay cuevas bastante sencillitas por esta parte que vamos a hacer una seguramente que en el capitulazo que viene hagamos una cueva recolectemos algún que otro material más de pasada y ya nos regresamos para casita y terminamos con todo lo que tendríamos pendiente como las construcciones así que bueno mis friends gamers mis compañeros pequeños constructores aventureros creo que hasta acá vamos a ir dejando el capitulazo del día de hoy bueno por acá sigue todo esto y sigue el tremendo bosque ojalá que me encuentre plantas de abeto porque la verdad quiero conseguir plantas de abeto bueno por acá tenemos hay un montón de cuevas pero bueno vamos a ir dejando el capitulazo del día por este lado y ya en el próximo capítulo vamos a continuar con esta tremenda aventura espero que les haya gustado el capitulazo del día de hoy hemos hecho un montón de cositas hemos conseguido construir nuestra casa decorarla un poco terminar de decorar el ganado de ovejas terminar de armar nuestro establo para llevarnos las vacas y cerditos así que vamos a ver que estoy viendo en la zona unos cuantos cerditos pero bueno nos faltarían conseguir un par de sogas así que bueno compañeros les mando un fuerte abrazo virtual espero que les haya gustado si es así link a su comentario y compartida para apoyar los videos para apoyar el canal para apoyar la serie así que reventar el botón de likes nos vemos cuando me vean chau 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 ¡Suscríbete al canal!